En este mañana es un día muy importante, para lo cual es un punto de agenda con el viaje de la raíz de las profilaciones, pero no es por escuchar que el presidente de su banda también está en el Ibiza con mi hija de mi hija para la decisión de Jou Gerrat, para lo cual es el matrimonio entre parejas de mismo sexo. ¿Cuánta mira es aquí? ¿Cuánta mira es algo que quizás mañana en la reunión no logra tratar el tema aquí, no debe tener un quórum o quizás no debe llegar en el proceso de votación, que eventualmente lo oportuna, algo que raíz para firme, y también votadores y seguidores de raíz? La primera pregunta es que no tengo aquí en el papá de nombre de raíz, como gobernante, como ministro de naturaleza, pero la ley, no es en el 2024, Marco, la gente tiene derecho y me quiere que la ley aquí, y una vez que voy a aprobar mañana, esta es promesa para comenzar a crear la armonía de nuestra comunidad, de forma que nosotros estamos aquí, no te dicen en inglés, love es love, y amor no tiene color, no tiene religión, y tampoco a nosotros como gobierno, y tampoco al Parlamento, para impedir que quien habita escoger para estima, que quien habita escoger para formar una vida con él. Quiero que es aquí el derecho de cada ser humano, y mañana la decisión de la demanda del órgano más alto de nuestro país, para decidir con nosotros comenzar a crear el derecho, reconocer el derecho de cada ciudadano que formar parte de nuestra comunidad. La armonía está ahora, no solamente nosotros reconocer el derecho de la naturaleza, y de la naturaleza es el valor necesario, pero también con nosotros reconocer cada ciudadano que formar parte de nuestra comunidad, reconocer el derecho y dar un espacio para que no podamos decidir para quienes nos estiman y con quienes nos quieren formar un futuro. Y me quiero que la ley una vez que voy a tratar mañana, me tengo confianza con la ley que voy a tratar, y al final del día una vez que voy a aprobar, como país nos da una señal que nos queremos la armonía viva de nuestra comunidad. Estoy contradictorio, sí, ahora que el ministro presidente dice que me van a guardar un rato, pero todo el otro lado, por lo que pasa en el Parlamento, y después dicen, ya, o sea, a pesar de ser ahí, no hay casación. A mí me da papi para mi mes, a mí no da papi para otra gente, a mí me da papi para mí como persona, qué con mi opinión está, y qué con mis sentimientos está, y eso es lo que me da vosotros. A mí no da... Cada gente tiene la propia opinión, pero a mí me cabe avisar, y mi opinión como ministro de naturaleza, como ministro de gabinete, waiver cruz 2, y como un par de la coalición, con nuestra mira y con nuestra pensamiento tópico aquí. Ministro, como par de la coalición, con lo interpretar ahora y sin caso, que no haya sostén de par de la coalición MAP, ahora y para hacer ahí aquí posible. ¿Qué es lo que pasa en la conclusión? De manera nuestra vista, toda gente tiene derecho de votar a base de un consenso, y acepta lo que nuestra mira, que lo toma lugar mañana en la sala de Parlamento. Gracias. 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 Gracias.